Noticiero Nesport TV, su carnicería Soterclub Buen duelo se registró dentro de la Liga Durango de Veteranos entre la escuadra patrocinada por la carnicería Insurgente Soto y el Deportivo Girasol donde estos últimos sumaron los tres puntos al derrotar a los carniceros dos tantos a uno Con buenas jugadas y excelentes atajadas de los porteros se vivió este encuentro durante casi todo el tiempo reglamentario llevado a cabo en los terrenos de la Florida ya que los carniceros lucharon hasta el final sin poder conseguir el tanto de la iguala para dividir puntos Abelardo Enríquez y Sergio Maya fueron los encargados de anotar los goles para la causa del Girasol mientras que Gustavo Ortiz anotó el tanto por parte de los Sotos a quienes se les vino el tiempo encima y ya nada pudieron hacer a pesar del gran esfuerzo mostrado ya que en este equipo organizado por Ignacio Soto se encuentra acoplándose debido a la integración de varios jugadores en sus filas así que no se descarta que este equipo tenga un buen papel dentro de esta liga Para este torneo el equipo carnicero contará con Gerardo Soto, Jorge Salazar, Ignacio Soto, Roberto Reyes, Gustavo Ortiz, Jorge Echevarría, Raimundo Bretado, Jorge Cardoza y Víctor Roldán, José Álvarez, Salomé Aranda, José Puebla, Suplicio Soto, Gerardo Sosa y Jorge Núñez por otra parte también cabe mencionar que la escuadra de la carnicería que milita en la liga Benito Juárez sufrió un feo descalabro al ser goleados por la escuadra de la Gamis con marcador de 6 goles a 0, esto en un duelo celebrado en el campo número 1 de las trepas Noticiero Nesport TV Su carnicería Soccer Club El